Como parte de la estrategia para atender y prevenir un problema de tipo mundial como la trata de blancas, el gobernador Rafael Moreno Valle en compañía de Mariana Wenzel González, directora de Antus AC, inauguraron Casa Antus, primer refugio de atención a víctimas de trata del Estado y primero en el país en ser operado de manera conjunta entre el gobierno y la sociedad civil. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, 2.4 millones de personas en el mundo sufren este problema y una de cada cinco víctimas es menor de edad. México es el quinto lugar a nivel mundial de trata y tráfico de personas y el Estado de Puebla ocupa el tercer lugar por número de averiguaciones previas a nivel nacional, convirtiéndola en una entidad prioritaria para su atención. Ante esta problemática, se consideró imperante desarrollar un espacio que permita abordar el problema de la trata, contribuyendo a su solución integral en las dimensiones psicológicas, psiquiátricas, médicas, laborales, legales, sociales y educativas para atender a las víctimas. Esta tarea fue adoptada integralmente por la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, organización sin fines de lucro, que desde su origen se ha dedicado a brindar asistencia para la sensibilización y prevención de este fenómeno. Con este motivo, se crea Casa Antus, el cual cuenta con una capacidad de atención estimada de 140 víctimas anuales. Se trata de un refugio comprometido con la inclusión, ya que cuenta con instalaciones de libre acceso. El refugio es un modelo innovador y replicable que aplica las mejores prácticas de refugios en materia de atención a las víctimas de las tratas de personas. Casa Antus comenzará a operar en febrero del presente año. Durante la inauguración y recorrido por las instalaciones, el mandatario poblano estuvo acompañado por el procurador Víctor Carranca Burguet y el jefe de la oficina del Ejecutivo, Juan Pablo Piña.